Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí al canal de Thinman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista en la que vamos a hablar sobre salud menstrual, específica para mujeres, aunque a los hombres también os va a interesar. Y vamos a hablar concretamente un poco a lo largo de un total de 7 vídeos sobre qué es el ciclo menstrual, lo explica de una forma muy fácil y por qué es importante para la salud más allá de la reproducción, cómo sería un ciclo menstrual normal y qué cosas se salen de lo normal para que podamos detectarlas, porque hay muchas cosas que se dan por normales y realmente no lo son. Hablamos sobre diferentes patologías como puede ser la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o la amenorrea también. Vemos un poquito cómo prevenir este tipo de patologías mediante el estilo de vida. Y por último hablamos también sobre la píldora anticonceptiva, cuándo puede ser beneficiosa, cuáles son sus inconvenientes, cuáles son los errores normales que se tienen al tomarlas, etc. Es una entrevista, la verdad, que bastante didáctica y de un tema sobre el que hay mucho desconocimiento, así que os recomiendo a todos verla entera. Por aquí dejaré la etiqueta sobre la lista de reproducción completa para que podáis seguirla. Y por otra parte, antes de empezar, hacer una mención a nuestros patrocinadores, que es ManaFood, que es una empresa que te va a ayudar a cuidarte, porque si no tienes tiempo para cocinar o no tienes ganas de cocinar, limpiar, hacer la compra, etc., lo que hacen es que te traen los tapes a tu casa con tu dieta ya preparada o con las recetas que tú pidas de ellos, te traen los macros y todo. Y la verdad que es la hostia porque te cuesta en realidad más barato que un menú del día y es más saludable. Simplemente metes el tape durante dos minutos y medio en el microondas y a comer. Y tenéis un 10% de descuento en la primera compra y un 5% de descuento en las demás si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas. Lo voy a dejar de dos maneras ahí abajo. Y nuestro otro patrocinador es AudioFit, que básicamente es un sistema de curso mediante audio que puedes ir aprendiendo sobre fitness, nutrición, etc. Simplemente mientras vas en el autobús, mientras vas en el coche, mientras te da un paseo, mientras cocinas, mientras comes. Y de esta forma no vas a perder tanto el tiempo. Podéis entrar desde FITMANpower.com... No, perdón, desde AudioFit.org barra FITMAN, que también lo voy a dejar en la descripción para que podáis hacer clic directamente y tenéis un mes gratis para que probéis la cosa y si os gusta pues os quedáis. Así que nada, me despido y vamos con el vídeo. Muy buenas Chusa, lo primero que quiero hacer es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast. Nos ha costado establecer la fecha, llevábamos ya meses esperando para grabar, pero al final lo hemos conseguido. Y lo segundo, es que quiero que seas tú quien te presentes, que nos cuentes un poco tu historia, tu trayectoria y por qué te has dedicado a especializarte, digamos, en la salud menstrual. Vale, pues nada. Primero, gracias a ti, Carlos, por invitarme a hablar de salud menstrual. Y bueno, pues la verdad es que el camino que a mí me ha llevado a preocuparme un poco por la salud de las mujeres y bueno, concretamente por el ciclo menstrual, ha sido una mezcla de circunstancias. Por una parte personales, porque como yo soy enfermera, pues siempre he trabajado a turnos, bueno, caóticos sobre todo. Y había días en el mes que yo pues me sentía como un nivel físico muy diferente a otros días y realmente pues tampoco lo asociaba a ninguna circunstancia en concreto. Entonces, pues bueno, de repente apareció la ansiedad en mi vida y tuve que ordenar muchísimas cosas. Y aquí pues empecé a tocar temas como la cronodirrupción, como la salud hormonal y empecé a darme cuenta de que realmente lo que a mí me pasaba es que soy una persona cíclica y que todas estas fluctuaciones hormonales pues me estaban afectando pues a muchísimas esferas de mi vida. Por esta parte, que fue un poco crecimiento personal y luego pues por la parte sanitaria empecé a entender pues que la fisiología de la mujer era diferente a la del hombre y que realmente la medicina tenía muchísimos sesgos de género. Entonces, pues bueno, junté todo un poco y pensé que era buena idea empezar a divulgar sobre este tema y nada, y aquí estoy hablando de esto. Me parece muy buena idea porque además creo que es algo sobre lo que no mucha gente divulga y que hay mucho desconocimiento al respecto. Demasiado. Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre ello y creo que lo primero y lo más básico es que nos cuente de forma sencilla y fácil qué es la menstruación y un poco qué fases tiene y qué cambios ocurren durante este proceso. Vale, a ver si consigo sintetizar. Exacto, muy bien. Sobre todo el tema de la menstruación es que es una de las fases, ¿vale? Entonces, pues bueno, primero, ¿qué es el ciclo menstrual? Pues el ciclo menstrual es el proceso fisiológico, ¿vale? Que se encarga de preparar el organismo para que se produzca un embarazo, ¿vale? O sea, realmente esta sería la finalidad biológica de este proceso, ¿vale? Lo cual, esto lo quiero recalcar porque no significa que solo sirva para eso, ¿vale? Porque el ciclo menstrual es también la forma en la que nosotras generamos unas hormonas que nos hacen falta para estar saludables. Entonces, cuando se habla de menstruación, pues es como que se queda un poco corto, ¿no? Porque en realidad sería hablar del ciclo y la menstruación, pues como una de sus fases. Y bueno, las hormonas que están implicadas, ¿vale? Son principalmente los estrógenos y la progesterona. Y estas, pues bueno, son las que fluctúan durante el estándar de 28 días, ¿vale? Que esto luego, si quieres, también lo podemos aclarar. Y bueno, las fases que son, bueno, las que yo definiría como principales son la folicular y la lútea, ¿vale? Y luego estaría la menstruación y la ovulación, que serían como las fases de transición, ¿vale? Por eso yo, vamos, lo divido en dos en lugar de en cuatro porque a mí mentalmente me parece más fácil. Y aparte que realmente una está dentro de la otra. Entonces, no sería una fase en sí. En fin, el ciclo empieza el día 1, ¿vale? Que este sería el día de sangrado. O sea, a partir de este momento lo que sucede es que empieza la fase folicular, ¿no? Como su propio nombre indica, una cohorte de folículos, ¿vale? Que es un grupo de ellos, va a empezar a desarrollarse hasta que uno de ellos dominará el resto y este folículo será el que se produzca una ovulación, ¿vale? Aquí cambiaríamos de fase y estaríamos en la fase lútea donde, bueno, los estrógenos empezarían a descender y entraría en juego la progesterona, ¿vale? Lo que no he dicho es que en la fase folicular todo este crecimiento se produce por, bueno, por el estímulo de otras hormonas y que los estrógenos van en crecimiento, ¿vale? Segunda fase de ciclo, hemos dicho, se produce la ovulación y esta es de la parte del ciclo que es un poco más complicada porque entran en juego dos hormonas, ¿vale? Entonces este equilibrio es muy lábil y a veces, pues bueno, se pueden producir desequilibrios que son los que realmente luego van a producir muchísimos trastornos, ¿vale? Entonces, pues bueno, la progesterona es la hormona progestación, ¿vale? Como su propio nombre indica, pues los cambios que se van a producir a nivel físico, pues bueno, físico y emocional, ¿eh? Hay un montón. En la fase folicular, como los estrógenos son proliferativos, ¿vale? Van a estar más encargados del engrosamiento, ¿vale? Es como el endometrio a este nivel se desarrolla, a nivel físico nos vamos a sentir más enérgicas, con más fuerza, ¿vale? Incluso a nivel metabólico, por ejemplo, se utilizan mejor los hidratos de carbono como sustrato energético, ¿vale? Esto como algo así muy, muy, muy general. En la fase lútea, pues como hemos dicho, que era la hormona predominante de la progesterona, ¿vale? Los cambios que se van a producir, pues igual vamos a estar como más cansadas, vamos a sentirnos más pesadas, igual un poquito de retención de líquidos y bueno, también hay cambios en el humor, ¿vale? Pero ya te digo, en realidad, pues así un poco a grosso modo, lo que caracteriza a cada fase, pues habría que matizar mucho, pero bueno, sería un poco esto. Vale, creo que la has simplificado bastante, pero puede que quien lo esté escuchando tenga algunas dudas. Sí. Y es qué son los folículos y cuál es su función, y lo mismo con el endometrio. Vale, bueno, pues los folículos, digamos que son las estructuras, ¿vale? Que se van a desarrollar mediante el estímulo de los estrógenos, ¿vale? Otras hormonas en las que cuando se haya desarrollado del todo se va a producir una ovulación, ¿vale? El óvulo que es el que se va a expulsar va a quedar como una cicatriz, ¿vale? Este folículo se queda como una cicatriz y esta cicatriz es el cuerpo lúteo, que es la que va a producir la progesterona, ¿vale? Esto sería en el escenario ovárico. En el escenario endometrial lo que sucede en la primera fase es que los estrógenos van a producir un engrosamiento, ¿vale? Del endometrio y luego la progesterona lo que va a hacer es que se cultive ese endometrio, ¿vale? Porque no tenemos que pensar que la finalidad fisiológica, o sea, biológica del ciclo es albergar un embarazo, aunque nosotras no queramos. Entonces, pues bueno, estos serían los dos escenarios que juegan en las dos fases. Vale, y tú siempre comentas que el ciclo menstrual es un signo vital. ¿Qué quieres decir exactamente con esto y por qué lo consideras así? Vale, pues mira, esto es una de las partes que más me encanta porque además es que, bueno, primero os explico qué es un signo vital, ¿vale? Un signo vital es una manifestación medible de ciertas funciones de nuestro organismo, ¿vale? De hecho, los signos vitales que, bueno, los que existen son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, ¿vale? El ciclo menstrual, como proceso fisiológico que es, también lo podemos utilizar como herramienta diagnóstica, ¿vale? Porque si sabemos interpretar esas manifestaciones, ¿vale? Por ejemplo, pues se puede evaluar la cantidad de sangrado, la duración del ciclo, si existe dolor o no, ¿vale? Todos estos parámetros nos van a indicar si la mujer está dentro de un rango saludable, ¿vale? Entonces, pues es un signo vital porque si tú sabes interpretar esos signos, vas a poder diagnosticar cosas como, por ejemplo, un problema tiroideo, ¿vale? Muchas mujeres con problema tiroideo, pues tienen alteraciones menstruales. Entonces, a mí me parece súper importante que se considere, ¿no? Porque nosotras tenemos ciclo y los hombres no. Entonces, cuando se hace una anamnesis, esto hay que preguntarlo. Vale. Entonces, digamos que sería como, por ejemplo, el colesterol, que te lo miden cuando te hacen una analítica, pues digamos que es como todos los parámetros que te miden en una analítica, que interpretándolos podemos sacar si tiene alguna enfermedad o algún mal hábito o cualquier cosa, ¿no? Exactamente. De hecho, es que yo creo que uno de los problemas que existe es que nosotras vemos el ciclo menstrual como una finalidad puramente reproductiva. O sea, de hecho, muchos médicos te dicen, bueno, pues si no tienes menstruación, mejor. O sea, es que no solamente afecta al aparato reproductor, es que en realidad va en sincronía con todo el cuerpo. Entonces, por eso me gusta decir que es un signo vital, porque es que si la interpretas puedes tener muchísima información. Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!